Gracias Hugo, José, me fui muy lejos, el viento me trajo muy lejos hoy, siento como que los estuviera viendo a la distancia. Me vine al estudio de L23, ustedes lo pueden ver, y esto tiene que ver con un momento muy importante, está a punto de comenzar, algo que adelantábamos recién, se están por cumplir 30 años de este programa que viene trabajando y codo a codo con los agricultores para prevenir justamente los daños por heladas. Y estamos con el principal responsable de que esto salga al aire desde hace cuánto, Guille? 30 años, desde los 30 ya? 30 años que estoy, que está el programa, 15, 15. Por lo menos 15, bien, la mitad de tu vida, la mitad de tu vida. Claro, bien, Guille está en sus primeros 28. Bueno, Guillermo Pérez, operador de L23, Guille, ¿cómo arrancaste con esto? Mi mamá se arrancaste con un grosso de la radio. Con Carlitos Villegas. Siendo operador de Carlitos en las noches, ya que él tenía su programa Curiosa Noche, y ahí empalmaba con el tema de las heladas. Y ahí, bueno, después tomamos la aposta nosotros. Dicen, hablame del tema horario, si todo podés pasar la noche de largo, ¿no? Claro, se comienza la hora 23, y cada una hora se van actualizando los datos de los distintos puestos de toma de datos, obviamente. Es ahí, estratégicamente repartido en General Alvear, y también Distrito San Raffalino como Real del Padre. Eso cada una hora, se los van llamando a los puestos, y ellos nos van pasando los datos. Y así mismo, hoy con la tecnología, también se fue sumando los productores que tienen instrumental de medición en sus fincas, también nos van pasando fotos o audios, porque imaginémonos que ellos están trabajando, y nosotros les estamos diciendo, che, nos pasan los datos, así que cada una hora, mucha gente hace el esfuerzo también de pasarnos los datos. ¿Nunca una cabeceadita, 3 de la mañana, por ahí? ¿Voy a contar una infidencia? Por favor, es la idea de este móvil. Bueno, no porque yo a una persona le puse el reloj cucú, porque claro, porque 5 minutos antes de cada hora, él es el que me llama para pasarme los datos, así que lo puse como reloj despertador, reloj cucú, así que él es el que me despierta, por si nos llegamos a comerciar. Bueno, con el tiempo uno va aprendiendo esto, quieres o no, tenés que aprender. Sí, 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 y aparte siempre hay capacitaciones que brinda unos días antes Raúl Beza, uno de los ideólogos. Que es el coordinador. Sí, el coordinador, el que nos asesora, nos pasa el pronóstico, y también fue uno de los ideólogos del programa allá en el año 92. Muy bien, gracias, Gise. Nos vamos ahora con el otro responsable de lo que es la actualidad de este ciclo, el ingeniero Leandro Silvestre. Lo dije bien, ¿no? Muy bien, sí, yo, Leandro. Bueno, Leandro, ya también más de una década trabajando con esto, ¿cómo viene esta temporada? Es lo que te voy a preguntar, ¿no? Pues ya arrancamos con heladas fuertes. Ya arrancamos, o sea, es normal, obviamente, fines de agosto empiezan a coincidir las heladas primaverales con el comienzo, en algunos cultivos, de lo que es la floración. Así que, bueno, este fin de semana, sobre todo la madrugada del domingo, hubo heladas moderadas que algunos productores han tenido que estar atentos, porque, bueno, algunos de sus cultivos, fruta muy temprana, ya comienzan con la floración, con distintos porcentajes de flores abiertas. Hemos tenido temperaturas bastante elevadas, ¿no? No sé si es lo normal esto o está un poco... Es normal, o sea, por ahí estábamos poco acostumbrados a tener un invierno tan frío como el que tuvimos este año, y bueno, y coincide que hemos tenido también algunas temperaturas primaverales que han hecho que en algunos días se pueda llegar a adelantar la fenología en los cultivos, y en ese sentido, bueno, esta madrugada en particular, algunos productores, los menos, porque la fruta temprana en sí no es mayoritariamente lo que hay en el departamento, han estado atentos. De todo modo, esta semana ya tenemos nuevamente días lindos, primaverales, por lo menos hasta el lunes 5 de septiembre, en principio, no habría mayores inconvenientes, digo lunes 5 de septiembre porque es la fecha en donde arrancaríamos todos los días con lo que es el sistema de pronóstico, alerta y prevención de heladas. Bien, ahora, de momento no hay preocupación, pero ¿cuál es la perspectiva para el resto de la temporada? Porque, bien lo dijiste, habíamos perdido la costumbre de estaciones tan marcadas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay tendencias que se hacen con dos o tres meses de antelación, obviamente que son muy generales y pueden fluctuar, pero, en principio, nos habla de una primavera en cuanto a la humedad, que es lo importante para ver si las frecuencias heladas van a aumentar o disminuir, bueno, un poquito por debajo de lo normal, y en ese sentido, bueno, sería algo muy parecido a lo que viene sucediendo en los últimos años, que lamentablemente, al estar el ambiente tan seco, por falta de lluvia, de humedad en el ambiente, durante las noches los descensos de temperatura son más elevados y, bueno, esos días en donde no lleguemos a los 20, 21, 22 grados centígrados de máxima, obviamente que hay que estar atento en las noches, pero, bueno, hay que ir viendo cómo evoluciona día a día, semana a semana, la fenología de los cultivos, porque hay momentos particularmente críticos, que es cuando los cultivos comienzan lo que es el fruto recién cuajado, que es el estado más sensible, donde las temperaturas no tan bajas ya pueden causar daño, y, bueno, y mientras estemos en los periodos de floración, bueno, es un estado en donde el cultivo resiste un poquito más, 2 grados, 2 grados y medio bajo cero resiste, pero, bueno, de todos modos, siempre es, hay que ver una noche en particular, que puede causar mucho daño o no, eso se va a ir desarrollando durante la temporada, ojalá que nos dé un respiro, digamos, el clima, porque las dos temporadas anteriores, 3 y 4 de octubre, creo que fueron las fechas de referencia, donde tuvimos heladas generales, que sí causaron mucho daño en la producción local. Leandro, gracias, desde el 5 de septiembre, ¿no? Desde el 5 de septiembre, salvo que, bueno, el pronóstico diga lo contrario y tengamos que anticiparlo, pero desde el 5 de septiembre a las 11 de la noche, bueno, lo invitamos a los productores a participar, porque en realidad es simplemente brindarle información certera y que ellos puedan tomar una correcta decisión al momento de realizar algún tipo de defensa activa, sobre todo. Muy bien. José Hugo, Sistema de Alerta de Prevención de Heladas, a partir del 5 de septiembre, a las 23 horas, en vivo, hasta las 5 de la mañana, en el aire de LB23.